Dale, que ya tú y yo somos veteranos. Dale, no. Cuando subamos, mira Lore. Dice que nos va a tirar más rápido. Ay, no, ¿por qué no es así? Ya lo vayas jugando. Mira Lore. No chicos, no sepas esto. Si estábamos bien con el otro. Estábamos bien, que después no queremos repetir. Oye, lo del uno, el dos y soltar no es solo... No, no, no. No, no, no. Lore, vamos a mover los pies cuando subamos. Bueno, ahora vamos a darle más rápido. ¿Quieren hacerle una vuelta también? No, no. Bueno, sí, dale. Subimos los pies, ¿cuándo? Tú los abra. ¡Piña! ¡Ay! ¡Nos tiró más alto! ¡Nos tiró más alto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, para qué dijiste nada, vieja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué dijiste nada! ¡Nos tiró más alto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya no me quiero baja en ella! Y te dice, ahora. Dios mío. Dios mío. Lore, este estuvo peor que nosotros. Te dijimos que la segunda vuelta no era lo mío. Es que él nos oyó diciendo que estaba flojo. Y dijo, ah, sí, tú vas a ver ahora. Por eso él te preguntó la primera vez que hiciera tu primera vez. Dios mío, no, pero ya no estoy lista para repetir, yo creo. Y me tiró para la broma. Dios. Tú corre cuando yo salga aquí. Tú corre. Tú salta la reja esa cuando yo salga aquí.